Hola queridos navegantes de historias, el día de hoy solo quiero darles a conocer mi postura sobre la situación que estamos enfrentando nosotros los colombianos. Yo como maestra que amo mi profesión, mi labor, lucho por los sueños e ideales de mis estudiantes y quiero que ellos disfruten de un mejor país y de una mayor calidad de vida, que tengan un futuro próspero. En estos momentos, como colombiana, se me desgarra el alma sobre todas las cosas que están pasando en nuestra patria. Hago un llamado de reflexión al gobierno porque el pueblo ya está cansado, ya está cansado de tantas mentiras, de tantas injusticias que están pasando ellos y todos nosotros en estos momentos. Solo ustedes pueden detener este exterminio de vidas, solo es cuestión de ustedes. ¿Tienen la solución en las manos? Es solamente decir que se va a desaparecer esa reforma tributaria. Por favor, dirigentes, gobierno, reaccionen. El pueblo colombiano se está cayendo a pedazos. Que Dios los bendiga. Gracias.